Es muy, pero que muy rara ¿Y él quiere ser lo que otro tipo como yo? Dicen que eres el mago más divertido Que jamás han visto en su vida El marciano malhumorado quiere decirnos algo ¡Eli está bajo! Ya sabemos lo que es El mago es dejar su bien Y nos hace a su forma Tienes ya lo que es el libro ¡Eli está bajo! ¡Eli está bajo! ¡Eli está bajo! Todos involucrados Están listos de hoy ¡Aaah! ¡No olvido lo podáis cellphone- ¡Es muy raro conmigo! ¡Se están preparando algo específico ahora! ¿Y ahora no va a serlo? ¿Dónde está él? ¡Pero hay envidia ojo! ¡Otra por上elo! ¡Eli está bajo aquí! ¡Guau!